Bienvenidos. En este nuevo vídeo hablaremos sobre el Captain Tsubasa, de la vida real, quien no solo tiene el mismo apellido, sino que también es japonés y es futbolista profesional. Cuantos cientos, miles, millones de fans se quedaron enganchados y vibrando capítulo tras capítulo con uno de los mejores animes de la historia y el mejor de fútbol que se haya creado, quien no vio el famoso anime Captain Tsubasa, mejor conocido en Latinoamérica como Supercampeones. Ya sea en la versión vieja I, o el actual remake donde los personajes llevan los nombres originales japoneses, y llegando a emocionarse e intentando replicar las jugadas increíbles de Tsubasa Zora, o Liberatón, para la vieja escuela Youno, con sus amigos y sus rivales de turno. El nombre del futbolista profesional es Tsubasa Endo, tiene 25 años y juega en el Toronto Football Club, de la Mayor League Soccer, y como se mencionó al principio es japonés. Un poco de su carrera. Después de pasar cuatro años con Maryland Terrapins en la Universidad de Maryland, Endo fue reclutado como la novena selección general en el Superdraft MLS 2016 por el Toronto y firmó con el club el 27 de febrero de 2016. Hizo su debut profesional el 6 de marzo del 2016 contra el New York Red Bulls. Marcó su primer gol en la MLS el 7 de mayo de 2016, en su primer partido en casa ante el Dallas, en el recientemente renovado Moffield, que terminó en una victoria por 1-0. El 2 de agosto de 2018, Endo se unió a la filial del Toronto Football Club. Hizo un impacto inmediato, marcando dos goles y agregando una asistencia en su quinto juego contra Luis Villa City. Lo siguió en su octavo juego cuando anotó un hat-trick contra el Cincinnati, su primer hat-trick de su carrera como profesional. El 16 de enero de 2019, Endo se reunió con el equipo senior de Toronto en la MLS. El presente año seguro marcará muchos goles y dará muchas asistencias. Tsubasa Endo puede ser la persona más cercana parecida al querido personaje del anime Captain Tsubasa, Olivera Tom? Además que tienen algo de sus rasgos físicos. ¿Ustedes qué opinan? No olviden suscribirse, dejar su like y comentar.